Más información en esta mañana de la radio está comenzando cada vez más el movimiento político partidario en todos los distritos, en el nuestro por supuesto también hay un trabajo intenso que se está haciendo desde Alternativa Federal que van sumando diferentes fuerzas, que van realizando diferentes reuniones y están con nosotros como integrantes de este trabajo y a nivel local desde el Frente Renovador el concejal Walter Castiglia y quien está a cargo del armado de Alternativa Federal, Oscar Romero a los dos buenos días y gracias por estar en la radio Muy buenos días, gracias a vos, gracias a Walter por recibirme, a Mario Gallardo que hizo posible esta gestión una simple aclaración, si bien todos conformamos Alternativa Federal, en el caso mío en lo que tiene que ver con el armado y la construcción de la provincia de Buenos Aires bajo la línea de Juan Manuel Urtué Bien, y justamente en ese sentido, se habla y mucho de lo que tiene que ver con Alternativa Federal de cuáles son los alcances y cuáles los límites de este armado qué es lo que se puede decir y hoy en esta llegada a Pehuajó, cuáles son los contactos Mirá, nosotros hemos decidido, lo que fue allá por noviembre del año pasado constituir Alternativa Federal su origen fue en primer lugar el bloque justicialista que me tocó presidir durante el 2015 al 2017 donde éramos 17 diputados de distintas provincias ese fue el germen en noviembre a través de la reunión de varios gobernadores junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa se decidió conformar lo que es Alternativa Federal y en aquel momento se presentaron tres precandidatos a presidente de la nación en el caso de Sergio Massa por el Frente Renovador el senador Miguel Pichetto y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtué en ese acuerdo de conformar lo que es Alternativa Federal que eran en su origen siete gobernadores hoy son once se acordó trabajar conjuntamente y dirimir las candidaturas a través de los que son las pasos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias tal cual lo establece la ley luego se empezó a barajar la posible precandidatura del ex ministro de Economía Roberto Lavaña que hoy está casi conformándose de ingresar en el espacio de Alternativa Federal en cuanto a la construcción nosotros tenemos una construcción amplia que abarca sectores del peronismo del socialismo de Santa Fe gente obviamente del Frente Renovador lo que tiene que ver también con el socialismo con el GEN de Margarita Stolviser y varios partidos provinciales creo que la construcción tiene que ver con una construcción plural multipartidaria y con el objetivo de terminar con esta grieta que hoy en la Argentina no hace tanto daño y donde fundamentalmente lo más perjudicado son la gente la primera pregunta que surgió cuando se comenzó a armar de esta alternativa federal este justicialismo disidente llevó diferentes nombres a lo largo de todo el trabajo era si el límite estaba puesto en el kirchnerismo en esta línea justicialista que lleva adelante la expresidente de la nación ¿es un límite la expresidente? ¿es un límite su grupo? nosotros tenemos la concepción que queremos construir algo nuevo y para construir algo nuevo no se puede construir con lo viejo y también estamos convencidos que hay que salir de esta lógica de rencor y de desidia entre los dirigentes que vuelvo a repetir fundamentalmente le hace más mal a la gente que a los dirigentes en los últimos 35 años de regreso a la democracia los dirigentes en la Argentina nos hemos dedicado me incluyo y hay que hacer una autocrítica a resolver más los problemas de los dirigentes que los de la gente ¿el límite nuestro cuál es? fundamentalmente esto el rencor la bronca el pensar que el pensar diferente se lo tilde a uno de traidor o la construcción también que tiene que ver con esto de que se puede construir solamente con los que piensan iguales nosotros aceptamos la diversidad no solo desde los partidarios sino también desde el pensamiento y desde el accionar por eso alternativa federal está creciendo creciendo muy fuertemente en las provincias creciendo muy fuertemente en la nación y creemos que vamos a hacer una alternativa consolidada de cara a las elecciones porque cuando vemos las encuestas más allá de que muchas han errado y fuertemente han errado en los últimos resultados la mayoría de ellas demuestran que hay más de un 50% de la sociedad que no quiere votar ni lo viejo ni el presente y en ese sentido tenemos que trabajar obviamente que estos son los límites el límite es el kirchnerismo y el límite también es cambiemos yendo a la propuesta de base y a este contacto que están teniendo con cada uno de los distritos más allá de plantear esta diferencia y este terminar con la grieta ¿cuáles son los ejes del trabajo que propone alternativa federal? Fundamentalmente voy a hablar por el espacio que represento que es el de Juan Manuel Urtubey que tiene que ver nosotros estamos tomando lo que fue la reforma de Alfonsín de la constitución nacional donde se establecía la figura del jefe gabinete era en su origen y en los fundamentos de la creación de la jefatura gabinete era una especie de primer ministro eso se fue desdibujando y hoy tenemos un jefe gabinete que hace de mero coordinador entre los distintos ministerios nosotros creemos que tenemos que ir a un sistema semi-parlamentario donde el jefe gabinete sea nombrado por el Congreso de la Nación y pueda ser removido por el Congreso de la Nación esto da participación a las minorías y a los consensos creemos que la Argentina tiene una crisis terminal con problemas económicos muy serios con dificultades sociales que puede desembocar en una crisis social y estamos convencidos que esto se sale no con una sola persona ni con un solo partido sino con el consenso el diálogo y fundamentalmente con un gobierno de coalición y en ese sentido vamos a trabajar creemos también que hay que convocar a un consejo del salario económico y social donde participe la oposición el oficialismo los trabajadores representados por sus organizaciones sindicales los sectores empresariales y los distintos cleros para hacer una mesa de diálogo donde nos podamos poner de acuerdo en 4 o 5 puntos fundamentales lo siguiente creo que en eso concuerdan todos los candidatos de alternativa federal es trabajar fuertemente por la recuperación del federalismo en la Argentina hoy las decisiones se toman desde el gobierno central y cuando vemos que la mayoría de los gobernadores inclusive los intendentes dedican mucho tiempo de su gestión a generar o tratar de conseguir recursos viajando viajando a capital federal para poder llevar obras a su distrito o a sus provincias creemos nosotros que hay que redistribuir lo que tiene que ver con el tema de los ingresos hay que darles más facultades a las provincias y por obvio más facultades a los municipios en líneas generales creemos que el camino para salir de esta profunda crisis que está inmersa la Argentina es a través del diálogo y generar consensos debemos trabajar por la unidad de los argentinos y no por la unidad de los dirigentes bien yendo concretamente al caso de Pehuajó a su visita a nuestra ciudad hay reuniones previstas hay contacto con la comunidad es una visita meramente partidaria es un contacto con los referentes de las diferentes fuerzas que hoy se unen alternativa federal mira esto habla de la pluralidad que tiene este espacio si bien Mario estaba de viaje nos contactó con Walter Walter nos está recibiendo nos está acompañando en este programa y la verdad que tiene que ver con eso nosotros en varios distritos estamos armando distintas mesas de confluencia donde están participando distintos sectores que tienen que ver con alternativa federal al frente renovador peronismo federal el GEN el radicalismo el socialismo actores que no provienen de la política y consideramos que la temática de los distritos después lo resolverán los dirigentes en los distritos creemos nosotros que si en muchos distritos podemos acordar que confluya un espacio alternativo con fuerza y con volumen claramente van a ser opciones para enfrentar y afrontar las elecciones que se vienen de cara a lo que la gente puede elegir recordemos que estas elecciones son diferentes a las que hemos vivido son elecciones donde los habitantes van a votar a su candidato intendente a su candidato gobernador y a su candidato presidente y en ese sentido estamos trabajando en una forma amplia en muchos distritos están confluyendo en un espacio único y en otros distritos donde no haya confluencia se resolverá en el método que más consideramos más factible que es el tema del voto de la gente no hay que tenerle miedo a que la gente pueda elegir sus candidatos no hay todavía nombres que identifiquen en Pehuajó como posibles candidatos a lo que es esta fuerza política esta unión política todavía nos está hablando de candidaturas en este caso vamos a hablar con Walter de local buen día para todos un día especial y para la audiencia en relación a tu pregunta digo yo de algún modo el trabajo que venimos haciendo que bien como decía Oscar recién en los lugares él te marcó una clara amplitud de criterio y de conciencia es decir en los distritos donde no se puedan resolver las cuestiones internas la gente decidirá quién es el candidato ese no es el camino que hemos tomado en Pehuajó nosotros hemos empezado a tener diálogos y relaciones con gente que proviene de otra fuerza o de en algún momento de otros espacios lo hemos conversado acá Mario es un compañero peronista que en algún momento estuvo dentro de lo que es Frente para la Victoria de hecho le hizo una interna al intendente Zurro y de repente él seguramente en su pensamiento vio la posibilidad de una instancia superadora de un concepto superador y empezó a trabajar dentro de Alternativa Federal en este caso referenciándose con Oscar y con la gente de Juan Manuel y de algún modo a nivel local nosotros hemos logrado consensuar un acuerdo con él precisamente para evitar esa dispersión de votos que podemos como dijo bien Oscar recién en lugares donde podamos concentrar y unificar una sola línea una sola lista bienvenido sea de hecho bueno además de Mario que por cuestiones personales y laborales no pudo estar hoy me iba a acompañar gente del GEN para ser más concreto Gastón Formicone pero bueno su trabajo particular no le permitió de todos modos era una muestra más de esto que estamos diciendo que no solamente lo decimos sino lo hacemos que es estar en una mesa de diálogos donde hay cuestiones que son comunes a todos donde está por encima de las apetencias personales las cuestiones institucionales en este caso partidarias y obviamente que espero y deseo y es el deseo de toda la mesa que conformamos acá de alternativa federal en Pehuajó de que haya una sola lista para las elecciones así que estamos trabajando con eso y cada vez que vamos avanzando nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común no sé si responde un poquito a tu pregunta ¿tenés alguna posibilidad de ir por el puesto de intendente? ¿está siendo evaluado? nosotros yo creo que ha sido claro yo le pregunto a todos no está bien estamos evaluando que nosotros vamos a conformar una sola lista y en ningún momento hablamos de quién va a ser el candidato porque la verdad anteponemos otras cuestiones antes de las cuestiones personales y en esa mesa cualquiera puede ser candidato a intendente así que no es un no no es un no ni es un sí tampoco por supuesto bueno a los dos muchísimas gracias gracias por esta visita Pehuajó ojalá sea todo lo productiva que esperan y por supuesto seguiremos en contacto para conocer el trabajo y la propuesta que tiene Alternativa Federal muchas gracias a vos y nuevamente gracias a Walter también bueno gracias Andrea por brindarnos siempre el espacio para poder dar a conocer a la gente lo que tenemos en mente lo que pensamos así que te agradecemos a disposición como siempre Walter Castiglia Oscar Romero hablando un poco de lo que tiene que ver con el trabajo que se realiza en la conformación de esta Alternativa Federal hay dos límites lo actual y lo anterior hay varias propuestas y hay un trabajo que se está realizando para ir con lista única a las próximas elecciones